¡Bravo! 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 Con Carmen Grimm Bonito, todo me parece bonito Respira, respira, respira El eljo no suena, mi cara se quita La cosa va a amar la vida, la defensa Que vivir así, ya no le interesa Que seguir así, no vale la pena Se perdió el amor, se acabó la fiesta Ya no hablamos, que disculpa la guerra La vida se existe, el conflicto es final El futuro no existe, pero yo le digo bonito ¿Qué es un poco más? Tengo una vuelta, toquen el piso Suban temblando, hacen la mano Si brinca, brinca, brinca Marillas que brinca, brinca, brinca Otra vez, brinca, brinca Marillas de Rialdo para mí Ok, ok, vámonos pa'l mundo Toma! La canción es una canción. No perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila ¿Qué habilidad que tienen las mujeres para que tu alma esté convencida? De mi tomar un vino, quizás una cerveza Debo pensar en hacer el amor ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Y los cortes temas! ¡Carmacruz!